Hola peregrinos, recién acabamos de visitar las catacumbas aquí en la iglesia de San Francisco en el centro de Lima, pero no pude grabar nada porque no nos están... Bueno, Fray Alejandro, ¿qué vamos a ver ahora? Esta noche estoy hablando como si estuviera... Hola peregrinos, ¿cómo están ustedes? Yo soy un peregrino gris, para aquellos que no me conocen y para vos que me conocen, sigo siendo el mismo peregrino gris Miren con quién estoy, con esta catacumbas Nos dirigimos a Cuba, la Habana, porque me invitaron a dar un curso sobre franciscanismo La verdad es que estoy muy entusiasmado, muy contento Acabamos de dar una ducha porque hace mucho calor Esta es la habitación del comienzo Hola peregrinos, estamos en Guanajuato, sí, aquí en México y estoy con un grupo de hermanas, de hermanitas Clarisas Salimos a pasear antes del ratillo, estamos chideando por acá, por Guanajuato Vamos a ver qué secreto me dijo el místico ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Ahora! 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 ¡Se hace indispensable! ¡Presentación con vida y castigo a los culpables! ¡Lucha, lucha, lucha! ¡No dejes de luchar! ¡Por un gobierno obrero, cabecino y popular! ¡A 5 años de la desaparición gozada de nuestros 43 compañeros normalistas ¡Exigimos al Estado presentación con vida! ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Vivos los queremos! ¡Ahora! 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 ¡Ahora!